Música Música Pues como cada año Hacienda Montijas celebra su edición anual de bodas y novios. Nos encontramos en la sexta edición en la que se congregan una veintena de empresas del sector. Aquí pueden encontrar desde fotografía, vídeo, animación para ese día, estética, todo lo que es estética para la novia. Música Aquí estamos para ofreceros lo que es el espejo mágico, es un fotomatón, es el primero que hay en Huelva, es totalmente diferente al resto, es la última novedad en fotomatones, porque es un espejo enorme, en el cual los invitados se ven reflejados y aparte el espejo es interactivo, porque el espejo te va lanzando mensajes y los invitados van haciendo lo que le dice el fotomatón, el espejo, y luego aparte cuando terminan las fotos pueden firmar en el espejo que sale impreso en la foto. Música Somos proveedor oficial de todo el marisco que surge Hacienda Montijas y queremos mostrar a todo el que viene y se acerca a conocernos la calidad del producto que distribuimos. Venimos desde Punta Hombría para ofrecer el mejor producto del mercado, también podemos hacerlo llegar a todo el territorio nacional. Música Pues mira, nosotros venimos proporcionando un sistema que nadie lo tiene en Huelva, nosotros lo tenemos en Huelva, y es el maquillaje con aerógrafos. Son 13 horas maquilladas sin retoque, sin luminosidad, es un efecto mate para las fotos y los vídeos, y es seguridad para la novia, como te he dicho, no se señalan las lágrimas, no se ven los cortes de los maquillajes. Música Para mí es muy gratificante participar en este tipo de eventos, bueno, aparte en este tipo de eventos, en esta feria en concreto, porque este recinto y esta empresa ponen muchísimo empeño en que todas las personas que acudimos aquí, todas las empresas que acudimos a esta feria, tengan una repercusión importante en la gran concentración que hay de parejas, de novios. Todos los años salimos muy satisfechos, todas las personas que exponemos aquí, por la gran influencia de parejas. Música Obviamente es el fin de todos esos preparativos que conlleva un enlace matrimonial, de todo lo que se está trabajando durante muchos años, y la perfección para que todo eso salga bien, es poner un viaje en nuestras manos, en Viajes del Corte Inglés, donde le podemos dar aquello que realmente están buscando, para que ese viaje sea único en su vida. Música Aquí estamos poniendo unos productos que son totalmente innovadores, que están elaborados con materia prima de aquí, de Huelva, tienen unos acabados que todavía no están conocidos en el mercado, y en fin, yo creo que es una delicatete probarlo. Estos son todos unos postres semifríos, de cara a lo que es el verano, pues son productos frescos, y es lo que normalmente se suele consumir en las bodas, ¿no?, por las fechas en las que se producen. Música 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 Música